Jara es el rumbo 10.44 minutos regresamos aquí al rumbo de la mañana y ya está con nosotros, ¿no? El doctor Pellegrín Castillo que como ustedes saben ha sido una de las personas que ha seguido y estudiado el tema y el problema haitiano durante mucho tiempo. Pellegrín, buenos días, está aquí con nosotros en el rumbo de la mañana Muy buenos días muy contento de saludarlo a todos ustedes en cabina gracias doctor Nieves Saludos al camarada Fafa Gracias, gracias. Saludos a su esposa antes que se me olvide Sí, cómo no, y a Patricia Gracias, gracias Es que domingo se va a integrar Sí, viene en camino Bueno, estamos analizando y hablando aquí del problema que nos ocupa en este momento La reunión con el presidente, vamos a empezar por ahí, su evaluación y conclusión al respecto Yo creo que fue un evento muy importante en un momento en que el país encara una crisis muy seria porque es una crisis internacional con graves implicaciones de seguridad nacional e internacional es mandatorio que el liderazgo político nacional se reúna y asuma posiciones lo más unificada posible de cómo darle respuesta a ese reto a ese desafío entonces ahí escuchamos las explicaciones del presidente del ministro de relaciones exteriores del ministro interior del ministro de salud de las últimas medidas y del estado de situación que hay en Haití y su impacto el impacto que día a día está teniendo en el país y por qué el gobierno dominicano está reaccionando en la forma que está reaccionando a través del Consejo Nacional de Migración hasta ahora yo diría que la gran mayoría para no decir la totalidad de las organizaciones políticas presentes respaldan plenamente las iniciativas con algunos requerimientos o algunas sugerencias se produjeron intervenciones para reforzar las posiciones o matizarlas o establecer algún tipo de recaudo o de reserva pero en línea general fue un encuentro muy positivo y eso manda una señal importante al mundo ¿por qué? porque el mensaje es que no hay solución dominicana al problema haitiano y que la solución a la crisis haitiana tiene que venir de un compromiso de corresponsabilidad internacional no solamente lo debe mandar el gobierno tiene que ser el Estado eso tenemos que convertirlo en política de Estado y un encuentro de ese tipo acompañado de lo que se va a derivar de ese encuentro ayuda ayuda sin duda a que fuera entiendan que el problema no es algo que lo pueden seguir manejando con la forma cínica manipuladora irresponsable lo quiero decir con toda claridad con que la comunidad internacional está manejando esta situación yo creo que fue muy importante Pelegrín ese encuentro propicia un acercamiento en la diversidad de las fuerzas de la propia oposición y de la diversidad social con el gobierno y lo que ha salido de ahí es una actitud como de tolerancia de solidaridad y de comprensión donde se ha puesto en primer plano la necesidad de la cooperación de toda la fuerza americana para discutir un caso que todo el mundo acepta que tenemos interés nosotros en que se resuelva al menor costo ahora ese llamado para discutir Haití al que han respondido no podía extender la agenda para que todos los temas sobre todo eso de la anunciada 12 reformas también se trataran con ese mismo espíritu colectivo y unidad bueno yo creo se había hecho ese planteamiento y de hecho aunque con exclusiones y sesgos en el Consejo Económico y Social hay un espíritu similar pero sin duda el tema más apremiante el más unificante el más preocupante el más alarmante claro entonces hay que darle prioridad a este tema claro además la convocatoria fue para ese tema fue para ese tema específicamente porque el presidente está recibiendo mucha información nacional internacional de lo que está sucediendo de lo explosivo de allí de la situación que puede envolvernos desestabilizarnos y lo que tenemos mucho que perder somos nosotros le iba a decir eso mismo Pelegrín usted escribió un tweet donde advertía de lo problemático y delicado que es por ejemplo que el país sea utilizado para cualquier tipo de acción o lo que fuere frente a ti y eso totalmente sería no solo inapropiado impensable que nuestro país se prestara una acción igual yo no creo que nadie vaya a caer en eso pero qué solución usted aparte del planteo teórico que ya conocemos los dominicanos qué es lo que puede ocurrir allí porque dígame los haitianos no pueden resolver eso por sí mismos yo no veo salida ojalá la tuvieran quisiera Dios pero yo no veo yo no veo que ellos puedan la clase política empresarial el liderazgo hacer un consenso y decir vamos a partir de aquí no se ve eso entonces cuál es la solución que ustedes ven bueno el primer paso yo creo que se está dando lo está dando República Dominicana la comunidad internacional no ha sido responsable con Haití hace muchos años ha desahuciado Haití virtualmente entienden que Haití no tiene derecho al propio desarrollo entre otras cosas porque han estado contando con República Dominicana en el rol de estado pivote de zona de amortiguamiento de de la crisis haitiana porque todas las potencias todas las potencias del Consejo de Seguridad más la comunidad hemisférica más los organismos internacionales saben que Haití es un estado fallido un estado colapsado y no ahora hace muchos años por un conjunto de factores de razones de causas que no vienen al caso a analizar ahora que sin duda tienen que discutirse aunque tienen que ver mucho con la responsabilidad que tienen que asumir cada país con relación a un esfuerzo de rescate y reconstrucción pero nunca lo han hecho porque han contado con una fórmula que nosotros denunciamos desde el principio como una fórmula equivocada una fórmula falsa contraproducente la idea de que según un estado fallido se podía integrar con un estado débil vulnerable para crear vamos a decir un espacio insular unificado para comer de su inversión el enfoque predominante era de comercio de inversión y eso empezó a mediados de la década de los 80 se fue extendiendo y yo tengo pruebas sobradas de que se condicionó a República Dominicana a jugar esos roles en diferentes momentos entonces lo hemos venido jugando pero eso a la larga está demostrando que no resuelve el problema ya porque el problema ya no es el problema es un estado fallido que necesita ser reconstruido rescatado por la comunidad internacional y por los propios haitianos yo hablaba recientemente con líderes de la diápora haitiana con los que he mantenido niveles importantes de contacto especialmente en los Estados Unidos y ellos están interesados en el rescate de su país sin duda son actores importantes pero la política haitiana lo ha excluido ellos no tienen ahí posibilidades a pesar de que es un capital humano importante de incursionar en Haití entonces se necesita un esfuerzo de corresponsabilidad de todo el mundo con esa tarea enorme que es justa también y es moral porque los haitianos merecen un mejor destino ahora ¿qué pasa? hay que descartar la otra opción la otra opción es precisamente la que ha estado haciendo crisis haciendo crisis porque repito pasa el tiempo y los problemas de Haití no se resuelven al contrario se complican ¿por qué? porque han venido vinculándose entrelazándose con los problemas regionales y con los problemas mundiales por ejemplo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en cuatro ocasiones la República Dominicana impulsó la discusión del tema Haitiano las dos primeras en el gobierno de Danilo Medina se llevó el tema y para que se discutiera en el Consejo de Seguridad a puertas cerradas no se pudo hacer porque porque China objetó no se no se dio esa reunión en la última reunión hubo un gran debate Estados Unidos propone propone una fórmula de extender el mandato de BNUS por un año reforzado y China objeta pero China objeta porque está en un juego de grandes potencias Haití apoya a Taiwán y ellos no van a apoyar a una acción de Estados Unidos en en Haití o de la región en Haití mientras Haití mantenga el apoyo a Taiwán entonces fíjense cómo un problema que ya de por sí es dramático es extremo empieza a complicarse en el enredo internacional y ya empieza Haití a ser reen yo lo decía ayer en la reunión de los intereses geopolíticos de las pugnas geostratégicas claro eso nos puede afectar a nosotros y puede afectar a la región por eso nosotros decimos esto solamente se resuelve si los dominicanos es nuestra opción la única que tenemos primero unificando y después lanzar una gran ofensiva a nivel nacional internacional planteando lo que siempre hemos planteado porque este planteamiento que se ha hecho que afortunadamente ya lo asume el ejecutivo con todas las consecuencias es un planteamiento que tiene muchos años que muchos sectores de la vida nacional lo vienen haciendo ahora ya se está convirtiendo en política de Estado y eso hay que celebrarlo y hay que apoyarlo no es fácil nadie dice que es fácil ahora ¿dónde está el mayor problema? el mayor problema a nuestro juicio tiene que ver mucho con el tema de Estados Unidos la forma con que Estados Unidos se relaciona con el Caribe y se relaciona con la isla es en gran modo la causante de muchos de estos problemas y sobre todo la volatilidad de la política americana porque hoy es una mañana es otra entonces no hay una política de Estado bipartidista de cara a pero pero hicieron hicieron algo que no se había visto ni en las gestiones republicanas sacaron casi 10 mil 12 mil personas en menos de dos meses en vuelos directos y sin parar para sorpresa de mucha gente la gestión demócrata no porque ellos están viendo ellos están viendo lo que era una pregunta que yo me hacía ayer en la reunión y la vengo haciendo en estos días quién tiene el poder la logística la organización para mover según las cifras que hay se han movido últimamente desde Haití hacia el continente por diferentes vías más de 100 mil haitianos eso es una cantidad impresionante impresionante y una parte importante se mueve rápidamente hacia la frontera de Arizona entonces cuál es la fuerza que está moviendo pero pero fíjese que el asunto es tan serio que ya México le está soldando la Guardia Nacional para no dejarlo pasar cuando salen de Guatemala claro claro nosotros hemos ido consiguiendo gracias a esa situación un un tipo de comprensión a nivel continental de que de que la República Dominicana no le puede no la podemos no pero y con qué moral y además con qué moral tenemos el apoyo de Costa Rica el apoyo de Panamá el presidente de Argentina se pronunció y aunque México todavía no se ha pronunciado la diplomacia mexicana parece coincidir simpatizar con con ese planteamiento ya el Papa Francisco se hizo eco obviamente si nosotros que somos los más interesados no nos movilizamos nadie nadie va a salir a ocuparse de nosotros yo propuse ayer la diápora dominicana en Estados Unidos que que tiene un sentimiento patriótico más a flor de piel que porque sienten la patria más vivamente porque la tienen a la distancia sí sí ese es un fenómeno muy humano el propio del destierro eso el destierro del destierro sí entonces este esa comunidad está llamada a jugar un papel importante convertirse en vanguardia de esta causa nacional que es una causa justa moral y además es la única que verdaderamente ayudaría a la nación haitiana en su futuro no a la solución dominicana al problema haitiano ni aquí ni allá porque es ahí ahí es que hay que afinar bien la línea de trabajo bueno Pelegrín gracias por recibir nuestra llamada sabemos que tiene muchas muchas ocupaciones gracias a ustedes muchas gracias gracias siempre nuestro amigo Pelegrín Castillo aquí estuvo en el rumbo de la mañana rumbo de la mañana